cómo iluminar una estancia correctamente quédate con este concepto una tira de led en la parte de atrás marcar con estos pequeños focos de cuatro luces para un lado perdón de seis luces para un lado y seis luces para el otro 3 3 y 3 3 3 y 3 y en el centro este súper carril de iluminación un carril que si estás en obra si estás en construcción lo puedes integrar como está este en el techo y queda espectacular pero si no también lo hemos visto en otros programas el mismo carril de superficie que es mucho más sencillo de instalar incluso si no tienes falso techo en la parte superior y cuál es lo bueno cuál es la ventaja de estos carriles en este caso se le ha colocado una tira led dos focos atrás y un foco alante dirigibles pero tiene un montón de soluciones nosotros lo tenemos en el estudio también con focos más pequeños con tiras de led más grandes incluso con lámparas colgantes y es que como digo una buena iluminación dentro de una cocina estela es fundamental y vital efectivamente una buena iluminación puede hacer que un proyecto brille como es el caso de esta súper cocina que os hemos traído hoy oye me ha encantado compartir contigo esta cocina tan tan bonita estela gracias por acompañarnos gracias a vosotros por dejarme participar una vez más yo soy daniel colino y yo soy estela rodríguez y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau